Wilmer Pazú Rivera, alias Cholinga, es el comandante de la estructura Dagoberto Ramos, una de las disidencias de las FARC con presencia en el norte del departamento del Cauca, en Colombia, hombre considerado como el sucesor de alias Majin Buu desde su muerte en 2022. Este es un contenido netamente periodístico e informativo y no expresa posición alguna de impacto mundo frente al mismo. Majin Buu lideraba la columna móvil Jaime Martínez, otro de los grupos perteneciente a las disidencias FARC en Colombia con presencia en el Cauca y Nariño. Por su parte, Cholinga es el jefe máximo del Frente Dagoberto Ramos. Hasta ahora se cree que esta lucha podría darse entre dos lugartenientes de Majin Buu, conocidos como alias Marlon, cabecilla de la estructura Franco Benavides, y alias Cholinga, cabecilla del Frente Dagoberto Ramos. Llegó a considerarse como el sucesor de Majin Buu por ser socios y operar de la misma manera dentro del territorio colombiano, según lo publicado por RCN, y que afirma Sergio Ramírez, politólogo e investigador académico. Este cabecilla de las FARC ya hace parte de esos ciclos generadores de violencia concentrados en el narcotráfico. Y como tal, las cualidades de este señor vienen siendo la gestión de las rentas criminales, la conformación de grupos armados de pequeña escala a modo de red que tengan capacidad de movilidad y de incidencia terrorista mediante explosivos, emboscadas. Con la muerte de Majin Buu y la posible sucesión de alias Cholinga, la columna Jaime Martínez y el Frente Dagoberto Ramos juntarían más de 2.000 hombres armados que controlan el negocio del narcotráfico, principalmente en Cauca y Valle del Cauca, al occidente y suroeste de Colombia. Cholinga tiene un amplio prontuario delictivo como reclutamiento de menores, secuestros como el del exconcejal Wilson García. Es acusado de la producción y comercialización de drogas, homicidios de indígenas y desplazamientos forzosos. Además, tiene negocios mafiosos con los carteles mexicanos, como el cartel de Sinaloa. Este frente ha sido señalado como uno de los más violentos del Cauca colombiano, donde se reportan enfrentamientos constantes y atentados contra la fuerza pública y civiles. Estas disidencias operan de manera independiente en el territorio. Por eso es que la disputa también se ve entre los mismos frentes, ya que la pelea ahora es por el control de las rutas y cultivos de narcóticos. Por eso es que después de la baja de alias Majin Buu, se conoció que alias Marlon y Cholinga entrarían en conflicto por controlar el Frente Comando Coordinador de Occidente, el cual es considerado como el de mayor influencia en el Cauca colombiano. Alias Cholinga viene siendo el líder criminal de la disidencia de Dagoberto Ramos Ortiz, y él se está disputando esa sucesión de poder con alias Marlon, ¿cierto? La disidencia de alias Marlon, que viene siendo el cabecilla de la estructura Franco Benavides, pues depara esa connotación de fricción que hay en estos momentos en el norte del Cauca. Pero, como bien lo dices, no hay una definición clara. Pese a no conocerse quién podría ser realmente el sucesor de Majin Buu, podríamos decir que por el largo prontuario de alias Cholinga y su actividad criminal, sería el más calificado por las autoridades como principal cabecilla. Delevar una recompensa de hasta 200 millones de pesos para que aquellos ciudadanos que informen y vengan a conocer informaciones relacionadas con estos cabecillas de alias Cejas y alias David o Cholinga puedan dar información de modo que continúen las investigaciones. Ahora te preguntamos, ¿el prontuario criminal de alias Cholinga le permite convertirse en el sucesor de alias Majin Buu o alguien ocupará su puesto? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si te pareció interesante este contenido, dale like y suscríbete a nuestro canal activando la campana de notificaciones para que sepas cuándo publicamos nuestro contenido de impacto.